Yo te voy a decir algo, que bueno que alguna vez llegó... La verdad ya no estoy tan nervioso, estoy más bien emocionado Lo que tú digas, Chaka, yo te creo Eso, eso, eso Yerimua y Krai no paran de sorprender a sus fanáticos Y más en las últimas horas cuando se presentaron juntos por primera vez en frente de miles de personas Compartiendo escenario y siendo la pareja del momento Pero lo que más dejaría impactados a todos sus seguidores es que la Bratz Jarocha no se aguantó y le declaró al streamer su amor Provocando que el español le diera un conmovedor beso Bien, Nesquik, eres un conejo, no un gato Esa no es tu comida, ve, por eso estás gordo Sí El Krai Mua no deja de ser tendencias durante estos últimos días Pues los dos creadores de contenido han dado mucho de que hablar por la relación tan cercana y genuina que sostienen Celebrando Navidad juntos Pasando su primera noche y hasta cerrando el año en compañía Es tan real su conexión que recientemente decidieron hacerse un tatuaje juntos Se realizaron un símbolo en su piel que los marcará y se llevarán consigo para toda la vida Pues se tatuaron las calabazas que cortaron en el primer Krai Mua La mexicana se hizo la del español Y Krai lleva en su cuerpo la de la Bratz Jarocha La neta sí me está doliendo y Krai dijo que no dolía Es un pinche mentiroso, manas Me duele la pata Este tipo de cosas mantienen a los usuarios muy al tanto de lo que acontece con este chipeo Y más actualmente ya que Yeri Mua y Krai llevan desde hace tiempo organizando eventos demasiado importantes para ellos y para su fanaticada Y así lo anunciaron ambos en sus redes sociales Emocionando a todos sus seguidores El primer evento se llevó a cabo hace pocas horas en una discoteca de Ciudad de México Por lo que tanto Yeri como Krai tuvieron que viajar hasta la capital mexicana para darles un espectacular show a sus fans Y aunque al streamer español se le dificultaba más presentarse por su personalidad tímida Parece que la Bratz lo ayudó a tener seguridad Algo que se confirmó cuando él declaró que ya no estaba tan nervioso, sino más bien emocionado La verdad ya no estoy tan nervioso, estoy más bien emocionado Ya tengo ganas de estar ahí, de conocer a todos Mientras a la gente le quede claro que obviamente no soy un DJ profesional Pero que me voy a esforzar mucho y voy a dar lo mejor de mí Y es así como los observan llegar juntos al aeropuerto de Ciudad de México Con mucha emoción y mucha prisa respondieron varias preguntas a los periodistas que los acorralaban Y algo que llamó la atención es que Krai fue muy caballeroso con Yeri Pues se dio una tremenda vuelta solo para poder abrirle la puerta a la Bratz Y es así como llegó el momento más esperado de la noche Cuando por fin se presentarían juntos en frente de miles de personas Y de primero salió Krai al escenario, quien haría un show de DJ Ocasionando una fiesta imparable y todo un alboroto cuando minutos después se quitó su chaqueta Después de que Krai fue la sensación mezclando música Subió al escenario Yeri Moa a impresionar al público presente Saludando a todos e interactuando con Krai Diciendo que lo veía más relajado y hasta con menos ropa Algo que muchos interpretaron como coqueteo Y de todos modos, no se preocupen Que aquí, Krai, a mí nos va a hacer encantar Yo te quedo tierno de por sí Pero ya no me he relajado ¿Qué le hicieron, chicas? Que es otro Krai, hasta con lado está No te preocupes Pero lo que más sorprendió fue cuando la Bratz Jarocha cantó su último tema Que contiene un verso dirigido a Krai y sus tatuajes Por lo que la mexicana aprovechó para dedicárselo en público Y justo cuando ella le canta esa parte de la canción Krai se muerde los labios Dejando a todos los espectadores impactados Además, bastantes usuarios afirman que Jerry parecía estar bailándole durante todo el show al español Quien estaba justo detrás de ella Pero lo que más impresionó a todos Fue cuando Jerry Mua le dedicó unas palabras muy cursis al streamer Algo que todos los internautas tomaron como una declaración Yo te voy a decir algo Qué bueno que alguna vez llegó hecho con atesnados Porque creo que gracias a eso Vamos a decir que nos celebramos por motivos Tan romántico fue el momento que todo el público les gritaba que se dieran un beso Por lo que Krai de forma muy tierna le da un beso en la frente a la Bratz Jarocha Y aunque para muchos este beso solo signifique una linda amistad La gran mayoría lo interpretaron como un gesto que demuestra la timidez de Krai Y que su relación va despacio Incluso otra de las pruebas de que este chipeo es 100% real Es que Krai no le presta atención a ninguna mujer que no sea Jerry Pues se volvió viral una fotografía con una fanática en la que se le puede ver al español demasiado incómodo E igualmente Krai se mostró muy indiferente cuando una prima de Jerry intentó seducirlo Pues internautas afirman que mientras ella quería llamarle la atención con su pierna Él solo se concentraba en el gatito Y es que esta mujer ya se le había insinuado cuando en un live admite que sí se metería con Krai Pero al español no le interesa Demostrando que él solo quiere a la Bratz Jarocha Bueno amigos y amigas eso era lo que les quería contar Ahora después de verlo díganme que opinan ¿Te gusta ver al Kraimo a cada vez más unidos? ¿Qué piensas del beso? Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!